Con cuatro minutos, y en la semana yo te sigo mucho de la carrera. ¿En serio? Sí. ¿Vos escuchás la ciencia en la semana? Sí, y me quedé con la duda, porque lo agarré mordido, ¿qué pasó con el piloto Colapinto? Claro, el corredor argentino. Así que sí que lo podés traer a este programa. Franco Colapinto. 21 años, él nació en Pilar. Facha. Fachero, claro. Un lindo pibe. Jovencito. Y 21 años. Cierna. Un pevete. Un pevete. Mirá Mariela con la alegría que lo dice, aparte. Va a correr para la escudería Williams. Mañana, la mañana. Claro, que Ralf Schumacher, el hermano, dijo, no, no está preparado Colapinto para correr un chucurú. Schumacher, ocupate de ir a comerte un chucurú. Y no te metas con el pibe. Porque quiere que corra su sobrino, no Colapinto. Hacete de abajo, Ralf Schumacher. Estúpido. Sí. Bien dicho, bien dicho. Directamente. No sé cómo se dice estúpido en alemán. Entonces Colapinto. Sí. Claro, imagínate. 21 años, facha, Fórmula 1. El mundo a tus pies. Quiere bañar la mascota. ¿Perdón? No me quedó claro el concepto. No, porque él siempre soñó con ser veterinario. Tener un lugar muy amigable para los perritos. Quiere bañar la mascota. Está muy bien. Si a los 21 años no querés bañar la mascota, escuchá. Claro, ¿cuándo la vas a bañar? ¿Cuándo no se quiere bañar? No. Claro. Oiga. Entonces imagínate, miren una periodista. Sí. Linda. Pero hay video, hay audio, hay algo de esto. Escuchá, escuchá cuando le haces la pregunta, escuchá. Hola, Franco. Soy Mariana de TV brasileña, Bungie. Muy bien, hablas español. Ah, gracias. Yo portugués cero. Yo soy vicina, yo soy gaucha. Yo soy gaucha del sur. Ah, muy bien, ok. Por eso. ¡Eso! ¡Loteando! Llegando a los galgos. Es cuando le dice, cuando le dice, ¿sabes qué me gusta? Que manejas como la expectativa de radio, pero en YouTube se te ve así, mirá. Estás en plano. Claro, me olvido que sabíamos. No, sí. Porque hay más audios. ¿Hay más? Mira, escuchá, escuchá. Pero este pibe no para de tirar cambios. No, otra periodista, escuchá. Bueno, Franco, antes de nada, enhorabuena, claramente. Estarás un poco en una nube, ¿no? Sí, estoy en una nube. Gracias por hacerme una nota, tenía muchas ganas de que me haces una nota. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa. Así que quería reírme un poco acá en el palo. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho, este chico me va a caer bien. ¿Qué entrevista habrás visto, por favor? Ya te lo cuento luego, mejor que ahora. No creo que se puede acabar. ¡Ya hago! O sea, tengo un nuevo ídolo que es Colapinto. Ya ganaste, Colapinto. Ya está, Colapinto. Puedes salir último, no importa. Porque aparte la viste a las periodistas que... Hermosas las chicas. Claro. Y este arranca, o sea, nunca mejor dicho. Colapinto, mañana sale algo que tiene que hacer. Te subís al auto. Anda de pasito, atrás. Último. Como despacito, va chequeando, saludando a la chica de la tribuna. Codito de la ventanilla. A mí al contrario, la va a romper. Porque esto demuestra de lo tranquilo que está y lo relajado que está. Y no está mal lo que dice que el seduto. Codo izquierdo, a lo tachero. En la ventanilla. Y le muestra al Rolando. Bien argenta. Bien argenta. Y va saludando. Sin casco, andá sin casco. Sin casco, claro. En la primera curva, seguí de largo, parás el auto al lado de la chica. La perdiste y dices, subí que te llevo. Y aparte, si es la venezilera, le tiramos. ¡Mongía! ¡Mongía! ¡Claro! ¡Totalmente! Y si es la otra, dices, te veo lobo. Te veo lobo porque ataca España, Brasil, no tiene un límite. Internacional. No, es hermoso. Entonces, seguí con el auto, parás en una parrillita y te comés una bondiola con la periodista al lado. Qué bien franco. Y aparte, le tira los perros al parrillero. Le dice, ojo que vos tenés la colita de cuadril. Y arranca. O sea, curapinto no para de arrancar. No le haces con nada. Todo queda en casa. Estás en el fin de semana de la sierra.